¡Suscríbete al canal! 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 Así que su vuelo, baja el uno lo para el DJ, ni deja, que la música siga por ley, así que su vuelo, baja el uno lo para el DJ, ni deja, que la música siga por ley. Y falte, que el ritmo reviente la cocina, falte, que la discoteca está encendida, falte, que yo quiero una soltera, que se vaya conmigo la que quiera. Falte, que el ritmo reviente la cocina, falte, que la discoteca está encendida, falte, que yo quiero una soltera, que se vaya conmigo la que quiera, que se reporte toda la soltera, que venga todo el mundo que ya la vista está llena. Andamos sembrando el terror, andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rr, te sacamos de cara, y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen. De noche otro idioma, otra fragancia, otro aroma, y entrecoma, profeta como Mahoma, toda la noche de espalda pa' la pared la flaca, se nos puso vampira y le dimos estaca. Bajito como susurro, en la esquina en los curros, si sueles pa' churros, va dentro lo escurro, el gato ese burro sabe que soy el duro, me lo llevo a pasar si me aburro. Por eso nadie choca, me gusta el doble turno a la biloca, sobrenatural el talento de la joca, te envuelve y te creta en coca, traspipita, pintita, el reto. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rr, te pillamos y te prendemos rr, te sacamos de cara, y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen que esto está acá. Andamos sembrando el terror, te pillamos y te prendemos rr, te sacamos de cara, y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen que llegaron los jumanji, los ratas que les dan a la ganji, bloqueando paparazzi a los kanji, daddy, daddy, que pony, somos diamantes ustedes y coni, si gripe, gripe, te como la toni, amén. Que se escuche la voz como si no hubiera pista, home, no bulto, siempre hay un vuelco oculto, vamos a dírales que señales que te apuesto que de aquí no sabes, cuando se juntan los marcianos imposibles que nos igualen, entonces dírales que hoy ando sin miedo, ustedes no quieren pensar, y no, no, no. Que se escuche la voz como si no hubiera pista, y no, 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 no. Hago de lo cosas, he grabado un par de voces, he enterrado a dos o tres callao y nadie me conoce para cama, con mueca, dos taquillas en la Ford, con los replays por donde te voy a afagamo' el solas, fiki con adrenalina, no rompa' rutina, los dueños de los bloques y las esquinas, como? A mí una vez mi abuela me dijo que no me dejará de nadie, que no tuviera miedo al hombre, si tú la saques y la chambeas tendrás que matarme. Pero na, 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 ustedes no son gansanas, na, 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 ustedes no son gansanas. Entonces dígale, yo y ando sin miedo, ustedes no tienen un pensé, y noto, que salgo de la calle y se le cae. Y dígale, yo y ando sin miedo, ustedes no tienen un pensé, y noto, que salgo de la calle y se le cae. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, eh, ah, yo sé que acabo de conocerte, es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Mami, cuando te pones a hablar, mi mente está, imagina, no me lo meto en lugar, dóname si te molesto, así te suena muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres. Mami, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, adónde llego, tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, me lo vas a caer. Está libre, percibir, que te vas, y no sabes el dolor, que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión, de que un día tú serás solamente para mí, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor, que despertamos al ver que no nos queríamos. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión El que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión El que un día tú fueras solamente para mí ¿Y qué hago con mi amor? Para mí Yo comprendo, puedo ver, el amor que un día yo te di He llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí El que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí DJ Bachatero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.